Muy buenos días, 5.49 de la mañana, bienvenidos a H's Primera Línea, nosotras amamos despertar contigo. ¿Qué tal este martes? Martes con mucha información, quédense con nosotros y estas son las 5 para comenzar. ¿Ya escucharon la música? Amanecemos de buenas. Muy de buenas y con una casa muy insólita, fuera de cero. Y estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Instagram, para que se conecten con nosotros desde ya. Estamos en todas partes, quédense con nosotros, nosotras empezamos con un café, con mucha actitud, volvemos con Mar. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen? Aquí dice Liza Campos, Lisbeth Campos. No estamos en Facebook, ya estamos en eso, ahorita ya casi nos vemos en Facebook. Arturo García Rosales, ¿cómo estás? Buenos días desde Estapaluca, viendo las noticias con café. Ven a eso, Arturo, ¡salud! ¡Qué rico! ¡Saludcita! Los que están tomando cafecito a esta hora de la mañana. ¿A ti te gusta Star Wars? No soy muy fan, no tanto. No, yo tampoco, pero a los que les gusta es una cosa... Fíjate que se cortan las venas. Se cortan las venas por Star Wars. Y cuando vienen, por ejemplo, muñecos, libros y demás, se han visto filas enormes de gente que sí es fanática, y de pronto ahí están y comprando y que ya salió el nuevo libro, y entonces ves a la gente que literal va y abarrota los lugares para comprarlas. Yo sí no soy muy fan, pero la gente que gasta y que invierte en esto, es bastante caro, ¿eh? Yo no soy muy fan de Star Wars, pero sí soy fan de otras, de Arjona, por ejemplo, y claro que invierto en conciertos, en playeras, en gorras, en todo lo que hay, tazas. Es que cuando eres fan de algo, realmente inviertes, y dices, a mí me gusta, y hay inversiones e inversiones. Cuando se puede, mira, ahí estamos al pie del cañón con Arjona cantando. Románticamente. Pero cuando no, bueno, lo vemos desde la pantalla, desde sus redes sociales, las nuevas composiciones. Díganos ustedes en redes sociales de qué es fan. Por ejemplo, quienes son chivistas, americanistas, más, demás, que son fanáticos, también coleccionan playeras, un sinfín de cosas, y que vaya que son caras, ¿eh? Boletos, boletos, gorras, una playera original que viene costando, por muy caro, ¿qué? ¿Unos cuatro mil pesos? ¿Qué? ¿Original? ¿Original? No sé, porque como todas me las ganan apuestas. La última me la dio Otto. ¿En serio? Sí. Qué pobre. Tengo rato que no compré una playera de fútbol. A mí cuando me dicen de regalo que una playera digo chivista, es carísimo. Lástima que Alex Omar, el que con el que aposté aquí de nuestro público. Oye, es verdad. Lástima que aposté, bueno, lástima no, pero está padre, pues, apostar los tacos de canasta, pero he podido sacar la playera ahí, mira. Porque de que gana el América, gana el América. Pero ya tengo la última, la última. Yo pensé que ibas a decir que ya no se apareció en redes. ¿Pero sí está? O sea, el que apostó, ¿sí sigue? ¿Cómo? ¿Hay puesto de que se iba a apagar? Sí, 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 me escribe todos los días por el privado de Instagram para que no se me olvide la apuesta. Houston, Texas, excelente día. José Estrada, ¿cómo estás? Buenos días, Saúl. Veras, sí, hay unos detalles técnicos con Facebook, pero no se preocupen. Ya estamos aquí, ya. A ver, a ver, a ver. Por aquí está María Luisa Samarripa. Muy bonito día. Eso ya. Estamos en Facebook. César Landeros. Hola, buenos días por la mañana. Excelente día para todos. Saludos desde el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Saludos, saludos, saludos. Y dice por aquí, Lisa, llegué. Muy bien. Pase de lista. Pero Lisa se fue de YouTube a Facebook. Lisa nos ve, mire, donde estemos conectados, ahí llega Lisa. De la evidente de primera, Lisa. Buenos días, saludos desde Juriquía, Querétaro. ¿Has probado el café de Querétaro? No. Es una delicia. Es que no tomo café, pero puedo probar. Pero te encantó el de Veracruz, ¿no? Sí. ¿Qué lo probaste? El lechero. Ajá. Pero sí me gusta, no soy tan fan del café. O sea, solamente la probadita, como está, rico y ya. Es que además lo sirven así, en unos vasotes. O sea, imposible. La taquicarga después. Pero sí, está muy bueno. Buenísimo. Aquí dice, por ejemplo, Arturo, que él colecciona camisas de fútbol. Fíjate que yo en una época de mi vida empecé a coleccionar playeras de fútbol. Ajá. Y ahí las tengo. Pero lo dejé. Claro que no tengo ni una del Real Madrid, ¿eh? Eso no es coleccionable para mí. Yo no colecciono nada de eso, pero es que es una inversión sasa. Y una vez me... ¿Saben qué compré una vez? Ajá. La playera que Inglaterra usó en el Mundial del 66, que la vi de repente en remate así, tirada, en una cosa donde nadie quería. Y yo, quiero esta. Y la compré de niño, como de niño de talla 16, que me queda, o sea, que me quedaba, ya no sé, pero era la única que había. Y me costó nada, porque estaba tirada por allá en un saco de, imagínate una montaña de playeras que nadie quiere. Sí, súper. Oye, ¿y si era la real? No, bueno, es como la real. O sea... El diseño real. ¿El diseño? Sí, sí, sí. Ok. Ahí la tengo. Oye, ahorita me acordaba, por ejemplo, aquellos jugadores que ponen en remate... Se la voy a mostrar. ...y en la venta sus tenis, por ejemplo, la camisa sudada, etcétera. Híjole, que lo veíamos en millones de pesos o de dólares, yo no lo compraría. O sea... Ah, yo sí. No, 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 no. Si yo tuviera el dinero, claro que me compro la playera de Messi sudada. Si yo tengo esos cinco millones, me voy y compro otra cosa. No, bueno, yo... No, 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 no. A ver, si a mí me sobrara... Ah, yo... Sí. O sea, de verdad, si tuviera el dinero, claro que me compro la servilleta con la que Messi se limpió las lágrimas el día que se fue del barco. No, yo no llegaría tanto. ¿En serio? Sí, no, no, no. Yo diría, ¿para cuántos destinos me alcanza? ¿Para con zapatos, un terrenito? No, es que yo sí soy Messi lover total. ¿Cuántas playeras de la América tengo? ¿Solo tres? No tengo muchas, ¿eh? ¿Viste para comenzar? Tres. Cuando me hice de la América ya había dejado de coleccionar. Es que yo soy fan de la América ahorita, recién, soy una nueva fanática. ¿Nueve? ¿Ocho? ¿Desde esta temporada? ¿Desde esta temporada? No, un poquito más atrás. Seis de la mañana y vámonos ahora con la mayoría del insólito. Adolescentes, imprudentes, irresponsables, se queda con... Solo una amonestación verbal, pero por mucho que la autoridad haga su parte. Exacto. Perdón, ese sentido común. ¿Quién arriesga su vida de esa forma? Y que dependiendo de los estados también existen ciertas sanciones. Ahora el nuevo secretario, el León Guanajuato, él menciona que sí existen este tipo de sanciones y que va incluso hasta lo penal. La pregunta es, ¿dónde están las sanciones? ¿Dónde están estos niños? Porque si hubiera pasado un accidente, si alguien los atropella, ahí sí estarían pidiendo justicia. Es que esa sería otra historia, pero por lo pronto la sanción es verbal. Claro. Nada más se puede hacer. Ahí se queda. Ahora, vean esta otra imagen. O realmente estamos en condiciones de juzgar la decisión de una madre que ha visto el sufrimiento de su hijo ya por nueve años. Miren, la vida es corta. Y José Armando, afortunadamente, dentro de todo este drama, logró cumplir sus sueños, sí tuvo su fiesta y así fue. Y con esa sonrisa nos quedamos y demostramos que las personas somos más aquellos buenos que sí nos sumamos y que le regalaron el mejor día de ese pequeño José Armando. Y soñarse vale. Soñar. Así que el llamado a esta plantilla, a este club de fútbol, por si quiere sumarse también. Hacemos un llamado a todos ellos, por favor, para que su sueño pueda continuar. Oiga, vamos a pasar a otro tipo de información, porque la sequía no solamente afecta así las condiciones climatológicas. Hacemos contacto con el hombre del amanecer, ya escuchó. Es martes y bueno, ya van al menos seis choques que se han registrado en la Ciudad de México del transporte público. Manejar con mucha precaución. Y no son ni las siete de la mañana, así que sí, precaución. Y estamos en todas las plataformas digitales para que nos manden sus mensajes. Acuérdense que este mes de marzo es el último para obtener el 100% de descuento en la tenencia vehicular en la Ciudad de México. Así que vayan a pagar antes de que les cueste más caro, ¿no? Así de sí que no le olvide que se puede seguir en todas las redes sociales, la tienen en pantalla, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Estamos en todas partes para informarle. Y también estamos recibiendo cada uno de sus comentarios y dándole seguimiento a cada uno de ellos. Vámonos a la pausa. Pues sí, justo. No arregle alergia. Seis, dieciséis de la mañana, ¿cómo van? Es martes con sabor a jueves, viernes. Aquí es con sabor a martes y el martes hay que tener ánimo a levantarse a los cumpleaños que muchos nos están escribiendo. A mí me costó mucho levantarme el día de hoy, la verdad. Pero vamos, metámosle ponch. Actitud a esto, por favor. Eso, Alex. Más nada, mira, de la historia de este pequeñito, dice, ya nos hicieron llorar. Sí, por dos. Hay que convocar Cruz Azul, por favor, para que se sume a esta historia. Y qué difícil, y lo decías tú, como papás, el acto de amor más grande. Toma una decisión de respetar la decisión de este pequeño. ¿Por qué lo decidió? Decir, ya no quiero con los tratamientos, ya es demasiado, es muy doloroso. Ya no. Mira, José Armando nos ha dado una lección muy clara. La vida es corta, hay que vivir, cumplir sueños, tener alegría, a pesar de la tempestad que puedas estar viviendo. Pero la mamá de José Armando también nos está dejando una lección tremenda y es cero egoísmo, porque quizá ella quiere tener a su hijo para toda la vida. Pero dejó a un lado ese sentimiento, eso que ella pueda tener ahí y decir, ¿sabes qué? José Armando, si eso quieres, te apete. Para comentar bien este deslizamiento de tierra que arrasó con toda una comunidad allá en Bolivia. Durante años han construido su casa y han comprado con mucho esfuerzo sus muebles y con mucho esfuerzo su auto y que de pronto la lluvia se lleva todo. ¿Quién le responde? ¿A quién culpas? ¿A quién señalas? ¿Con quién pagas tu rabia? No hay nada que hacer. Mira, por una parte son los efectos y todos los estragos de la naturaleza y ante esto muchos dicen, no se puede hacer nada. Por otra parte, hay quienes comentaban de este caso en redes sociales, particularmente los de Bolivia, que decían, muchos de estos lugares están construidos en zonas que no eran para poder hacerse ahí. Pero eso de Bolivia pasa en México también. Claro, pasa en muchas partes, pero ahora es como todo mal, todo mal. ¿Quién los dejó construir? Las condiciones geográficas del lugar no eran aptas para que la gente viviera ahí. Un patrimonio de muchos años, ¿quién le va a solucionar? Porque eso sí, cuando pasa la catástrofe, hay autoridades que, mira, se lavan las manos y dicen, vamos a apoyar en lo que nosotros podemos en este momento, que es el escombro, el albergue y el patrimonio. No, se pierde. Y la gente. No, no, no. Se desbordó el río, se fue la casa. Y que estamos en esto y que no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, Coyuca de Benítez, todos los afectados. Los afectados. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántas semanas para que la autoridad se hiciera presente ante un catástrofe? Una catástrofe natural, en donde perdieron todo, en donde hubo pérdidas humanas, en donde la gente estaba buscando a sus hermanos, tratando de comunicarse y demás. El año pasado, justamente antes de Otis, que serán unos 20 días antes, en toda la zona costera entre Guerrero y Luchaucán estuvimos haciendo coberturas. Y estos deslaves, por ejemplo, de los ríos y de las presas, son de cada año. Y la gente dice, vivimos en estas zonas, son patrimonios en donde las casas nos llevó a construir las 20, 30, 40 años. ¿Y qué crees? La mayoría de esa gente son de la tercera edad. Vimos a gente con muletas, en silla de ruedas, tratando de recuperar lo que está bajo la tierra, bajo el agua, bajo los escondos. Yo creo que es una, hace... Pareciera que solamente son como curitas, ¿no? O sea, cosas momentáneas, pero no se está atendiendo la enfermedad desde la ruta. Exacto. Por cierto, abrazo especial para Vanessa. También, así que a todos los niños que están conectados, conectados, conectados en primera línea, ¡Ánimo! ¡Hay que estudiar! ¡Venga, con ánimo a la escuela! Está padre, ¿no? Ir a la escuela. Mire, si yo tuviera su edad, ¿tuviera feliz ahí en la escuela? Yo también. Yo fui muy feliz en la escuela. Aprovechen cada una de las cosas porque hay lugares y hay estados de la República Mexicana donde ahorita no tienen clases, ya sea por las condiciones del clima, ya sea por la ola de violencia que se vive. Por la inseguridad, total. Por los cambios climáticos, por la contingencia, muchas cosas. Los que tienen la oportunidad de ir, aprovechen. El esfuerzo de los papás. Sí, claro. El esfuerzo de llevarlos a la escuela, de pagar un estudio. ¡Échale ganas, niños! Pues se supone que no. Tan solo en un fin de semana y superamos toda una cifra porque no se compara con lo que se vivió el año pasado. Una ola de violencia que no cesa, al contrario, sigue incrementando. Y no solamente son los ases y dice que sufría maltrato. Así que ahí también hay una historia. Y lo dicen muy bien. Niña cuidando a otras niñas. Y seguramente hay un contexto detrás. Y no, no estamos juzgando. Pero ¿cuántos niños están viviendo violencia? Porque estos casos se viralizan y entonces se pide justicia. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo tienen? Mire, 29 mil niñas, niños y adolescentes viven en orfanatos o en albergues. Cerca de 5 millones de pequeños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias. Y las causas, muchísimas. Pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar, procesos judiciales. También es una niña. Es una pequeña y estaremos al pendiente de qué dicen las autoridades. Porque aunque sea una menor de edad, ahí está infringiendo en varios delitos. Exhiben a juez en el Estado de México porque absolvió a muchas familias que están pidiendo el apoyo por parte de las autoridades. Otro ejemplo lo vimos en las costas de Guerrero. El devastador paso de Otis. El pasado de la mente es Daniel. Hay miles de familias que están pidiendo el apoyo y que se han manifestado desde hace dos meses con largas filas. Y que cree, no hay respuesta. Denuncia no omisión por parte de las autoridades. Y platicarle que Otis fue un llamado de alerta que no se nos olvida. ¿Y por qué? Ya lo decía Nina. El calentamiento de los océanos y sus efectos ha tentado a tiempo. La pregunta para todos, para las autoridades. ¿Estamos listos para hacer frente a este tipo de fenómenos? La gente está cansada. ¿Por qué se lo digo? Porque hubo motociclistas que bloquean la palabra. Pido la palabra, pido la palabra, por favor. Vas, 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 vas. De verdad, me divierten mucho sus mensajes. Fue el reto del martes, muchachos. A todos. Con sabor a jueves. Bueno. Entonces dice alguien por aquí, no, es que era el reto a ver si estábamos atentos. Tienes toda la razón, Luis. Y la verdad que sí. Todo el mundo atento. Todo el mundo atento. No estarán pendientes para otras cosas, pero reto de martes. Todos uno, Nina, cero. Llevan un punto. Es que ya queremos llegar al fin de semana. Sí, sí, ya casi. Ya casi, exacto. Eso es lo que dice Luis. Como en clases. Y sí, todo el mundo estaba poniendo atención, ¿eh? Oye, hay mucha controversia aquí, no es para menos, del caso de esta niña de 17 años y de las menores de edad. La gente está indignada, está comentando, niñas cuidan a otras niñas, qué indignación. Hay gente que quiere beber si no puede, hay quienes lo tienen y no los cuidan. Yo estoy de acuerdo con un comentario. No todas son aptas para ser mamás. Sí, totalmente. Y tampoco se justifica que, aunque tenga la edad que tenga, vaya y abandone su hija. Pero, sí hay un contexto. Allá atrás se está pasando algo. Porque 17 años, y además tenía otros dos hijos, o sea que a los 13, 14 ya tenía un bebé en brazos. Se desprende otro gran tema. Embarazo infantil en nuestro país. ¿Qué es? No sabemos qué hay detrás, justamente si hay un abuso. Evidentemente hay una irresponsabilidad enorme. Ojo, no se justifica porque a esa edad ya tenemos un cierto grado de conciencia y de sentido común. Claro. Ahora, no puedo cuidar a mis hijos, pido ayuda, veo opciones. Porque las hay. Es que realmente las hay. Sí. Pero, híjole, yo no sé si alguien con 17 años tenga la madurez o el sentido común tan desarrollado. No. Bueno, digamos que el sentido común puede que sí, pero la madurez necesaria no la tiene. Y aparte... Además, ella dice que la estaban, que la maltrataban. La mayoría de los maltratos ocurren dentro de casa, en la familia. Entonces, yo no sé si ella pensó que su hiki iba a estar mejor en la calle que adentro de su propia casa. No lo sé. No lo sé. Se llama Janet, ya está detenida y ella, pues, conforme pase el juicio irá dando detalles. Entonces, tiene 17 años, sigue siendo menor de edad y la ley también aplica para los menores de edad. Así que tampoco pasaría mucho tiempo en la cárcel, según la ley. Según la ley. Ahora, no perdamos el foco de los niños afectados, ¿no? Al final de cuentas, ellos sí no tienen ese grado de conciencia, mucho menos de madurez. ¿Y qué son los más afectados? ¿Cuántas veces vamos a colonias marginadas en varias partes de la República y vemos a niños que están en situación de callo, que están pidiendo dinero, que están trabajando, niños que están incluso sin ropa, bebecitos, uno, dos, tres años, afuera en las calles. Entonces, decimos, ¿dónde están los papás? ¿Qué están haciendo? Realmente hace falta mucha conciencia familiar, sexual, en muchos ámbitos. Y fíjate que mucha gente está de acuerdo con nosotros. Dísela a los Reyes, falta mucha educación sexual en esta juventud, totalmente de acuerdo, dice Ángel Arevalo. A los 17 años no existe esa madurez, también totalmente de acuerdo, buen día. Reina Torres me había descontrolado, parece que en un momento estaba mal, pero no, sí es martes. Sí, perdón, Reina, perdón, perdón, esa de azul está perdida, pero es martes, no jueves. Es que yo estoy ya pensando en el fin de semana. Es al padre el fin de semana. Desde Puerto Vallarta, Héctor Caricio, no podemos juzgar porque no sabemos lo que hay detrás de esa historia, totalmente de acuerdo contigo, Lisa. Ahora que nos vamos al otro caso, por ejemplo, en Estados Unidos. La señora que se va, 32 años. 32 años, y entonces de pronto dices, a ver, yo conozco gente de 15, 17, 17 años que tiene un grado de conciencia más alta que una de 32, de 35, por ejemplo. Porque a ver, Ángel dice, a los 17 años no existe la madurez suficiente, pero perdón, a los 32 sí. Claro. Y dejar a tu hija 10 días completamente sola, que porque te quieres ir de vacaciones a la playa. Ahora, creo que también esa gente no está bien, mentalmente no está bien. Mentalmente no está bien. O sea, de verdad. Cadena perpetua para ella. Tocó sentido humano, como mamá, por eso decían, no todas son aptas para ser hermanas. Y en Estados Unidos la ley no está en blanda, como la nuestra. Cadena perpetua, de inmediato para Christel se llama. Decían los oficiales en su reporte que encontraron a la bebé hecha, estaba en su cunita, este, con orines, con todo, híjole, vómitos, una pequeñita que la encontraron totalmente devastada, deshidratada y murió. Entonces, híjole, qué casos tan, que no. ¿Qué pensaría ella? Bueno, la dejó. Qué fuerte. Pareciera como que de pronto. Y es que ahí veíamos su carita ahorita. Sí, la pequeñita. Yo veo la carita de esa y digo, no puede ser que haya pasado por algo así. Oye, hasta, híjole, es que hay tanta irresponsabilidad. No sé si de pronto se han a propósito las cosas, ¿eh? Porque hay niñeras, porque hay gente que te puede cuidar a los pequeños. Hay mujeres que todavía no estamos peleadas y no significa que salgan de viaje, que no salgan a divertirse. Están en todo su derecho, pero con responsabilidad materna. Si no, ¿para qué traes hijos al mundo? Exacto. O sea, opciones las hay. Evidentemente, esta señora no está viviendo sus facultades mentales, ya tiene cadena perpetua. Y ojalá que este tipo de situaciones se aplicara también en México. Exacto, y por ejemplo, aquí dice aquí que me da tristeza lo de la bebé, que ya somos dos. En un corral sin nada y que ni siquiera tiene dos años. Es una bebé, bebé, bebé. Ya cuando hablan, porque de pronto decimos cifras y nombres y cuando vemos los rostros, híjoles. Claro. Muy complicado. Muy complicado, tal vez, ¿no? Denuncias, vámonos a las calles, ese día, martes, martes de responsabilidad. Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny provocó ola de indignación en redes sociales. ¿Y por qué? Bueno, se supone que ahora está acusado por hacer maltrato animal. Antes de irnos, estas son las rapiditas. Ahí está, cerramos con todo el ánimo, con mucha actitud, con buena música. Este martes, cerramos este martes, que tenga un bonito día. Ustedes quédense con dichos a él, y aquí nos vemos mañana. Bien temprano.